Música Mi Mili, llegamos al gran mercado mayorista de Lima. Estoy súper feliz porque hoy cocinamos y hacemos las compras acá. ¿Empezamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Para esta ensalada Popeye necesitamos los siguientes ingredientes. Espinaca bebé, choclo desgranado y zancochado, queso fresco cortado en cubos, queso paria también en cubos, apio finamente picado, sumo de limón, un poquito de mayonesa y un chorrito de vinagre. Para la ensalada de verano vamos a necesitar un mix de lechugas. Acá tenemos lechuga morada, lechuga americana, lechuga hidropónica, rabanitos bebé, pechuga de pollo cocida cortada en cubos, tomate cherry, caigua súper fresca cortada en tiras, aros de cebolla roja, cubos de mango Edward súper dulce, vamos a ponerle germinados, vamos a poner micro mix y para condimentar limón, sal, pimienta y aceite de oliva. Para la ensalada de quinoa vamos a necesitar quinoa cocida, acá tenemos quinoa blanca, quinoa negra y quinoa roja con un poco de sal, huevito de codorniz, choclito bebé cocido, jolantado picado en tiras, tomatito cherry, sumo de limón, atún, un poco de culantro, aceite de oliva, sal y pimienta. Y ya estamos acá, bienvenidos al mayorista, llega a su casa hoy día, viernes de cocina. Exacto, Mimili, con deliciosas recetas, tres ensaladas súper nutritivas y bastante sencillas de hacer. Vamos a empezar con nuestra ensalada Popeye, ¿te parece? Vamos. Vamos. Para la ensalada Popeye y Mimili vamos a empezar con espinaca bebé. Me encanta la espinaca. Deliciosa, a la cual le vamos a agregar un poquito de mayonesa, no, a los bordes del bol, para que el peso de la mayonesa no vaya a matar nuestra espinaca. La espinaca siempre hay que lavarla súper bien, teniendo mucho cuidado de que no tenga, obviamente, tierra. Vamos a agregarle condimento, sal. Perdóname, Mimili. Yo te paso, yo te paso. Aquí está la sal. Vamos a ponerle choclito, que lo hemos ancochado con un poquito de azúcar, con anís, y le agregamos un poquito de limón al final para que quede blanco, blanco, blanco. Vamos a poner queso fresco, queso paria, y vamos a mezclarlo. Está delicioso y los colores me gustan, blanco y verde todavía. Muy bien. Le vamos a agregar más frescura con aprio picado, un poquito de vinagre, y listo. Simple y sencillo. Solamente mezclamos. Y esto, ¿con qué lo puedes acompañar? ¿O es para acompañar algún tipo especial de carne, por ejemplo? Viene sola, la ensalada viene sola, o podría acompañar algún tipo de carne, o podríamos ponerle pollito, como en la siguiente ensalada que vamos a preparar. Súper, me encanta. Dos colores, simple, sencilla y rápida, además. Súper, sencilla. Muy bien, mi Mili. Mezclamos todos los ingredientes y vamos a servirla. Aquí nuestra ensalada Popeye, que tiene todo. El color de la espinaca, el calcio de los quesos, el choclito encima, el aliño que hemos hecho muy sencillo con la mayonesa. Vamos a ponerle un poquito de germinados encima. Y listo. Terminamos nuestra primera ensalada. Ahora vamos a hacer la ensalada de verano. ¡Qué rica se ve esta! Vamos para la ensalada de verano, entonces. Mi Mili, para la ensalada de verano vamos a utilizar un mix de lechuga. Las más frescas que encontremos. Le vamos a agregar un poquito de caigua cortada en tiras. Entonces vamos a ponerle como proteína pollo cocido. Puede ser a la plancha, puede ser a la parrilla, puede ser zancochado. Puede ser del pollo que te sobró, por ejemplo, de una preparación anterior que te quedó pollo al horno. Exacto. Por ejemplo, le sacamos la piel y lo ponemos. Le vamos a poner mango cortado en cubos. Vamos a agregarle un poquito de choclito que lo tengo aquí a la mano. ¡Ay, qué rico! Vamos a ponerle rabanitos. Rabanitos bebé lavados. ¿Enteros? Enteros o los podemos partir en dos. Vamos a agregarle aros de cebolla. Muy bien. Sí, de mamá. Un poquito de zumo de limón. Un buen chorro de aceite de oliva. Y simplemente condimentamos con sal y pimienta. Sal. Y vamos ahora a mezclar cada uno de los ingredientes de nuestra ensalada. ¿Y por qué lo haces todo tan fácil, David? Porque la cocina es eso, ¿no? Básicamente es juntar ingredientes de excelente calidad que encontramos aquí en el Gran Mercado Mayorista de Lima. Ponerle un montón de cariño y amor a todo lo que hagamos. Bueno, con todas esas condiciones, este plato va a quedar espectacular. Muy bien. Y así vamos sirviendo para encontrarnos con un poquito de todos los ingredientes que conforman esta ensalada. El dulzor del mango, la proteína del pollito. Y me encanta la cantidad de color que tiene porque el rojo le hace vibrar muchísimo igual que el mango. Ajá, muy bien. Vamos a ponerle, ya que hablaste de rojo, mi Mili, vamos a ponerle unos tomatitos cherry. ¡Ah, me encanta! Muy bien, aquí está, mira. Tomatitos. Vamos a agregarle nuevamente más aros de cebolla encima. Y un poquito más de pollo. Y un poquito de mango. Y así terminamos esta deliciosa ensalada de verano. Vamos ahora con la tercera, ¿te parece? Perfecto. Y ahora sí, la tercera ensalada, la más rica. Exacto, con nuestra nutritiva quinoa. Hemos utilizado quinoa blanca, quinoa negra y quinoa roja. Que la hemos cocido una parte de quinoa por una parte de agua. Un poquito de sal y simplemente cocina como un arroz. Lo dejamos enfriar y esta va a ser la fuente de proteína. La quinoa va a tener ocho veces más cantidad de aminoácido que cualquier otro cereal. Le vamos a agregar zumo de limón, Mili, una buena cantidad de zumo de limón. Le vamos a poner condimento, sal, pimienta, aceite de oliva. Un chorrito generoso de aceite de oliva de una buena grasa. Vamos a perfumar con culantro deshojado. Que simplemente lo voy a estrujar con las manos. Para encontrarme con un pedacito de cada hoja de culantro. Y voy a ir mezclando con huevos de codorniz. Colantado, cortado en tiras. Que también nos va a dar color verde intenso, además de crocantés. Tomate cherry. Puede ser entero, puede ser cortado en dos. Acá tengo choclito bebé que lo zancochamos y lo pusimos cortado a lo largo en dos. Y lo vamos a mezclar agregándole un poquito de atún. Qué rico esta ensalada. Deliciosa. Súper fresca. Súper fresca, súper nutritiva, contundente. Puede ser plato principal también. Tenemos todos los nutrientes. Como tú dices, puede ser plato principal porque tiene el cereal que es la quinoa. Tiene la parte proteica del atún. Tiene del huevo. Tiene otro cereal que también es el del choclo. Y los vegetales, las verduras que están acompañando. Que es todo lo que tú has puesto ahí. Muy bien. Ponemos un poquito de cada cosa para servirla. Y vamos a terminar decorándola. Vamos a terminar nuestra ensalada coronándola con un poquito de quinoa. Y vamos a ponerle germinado, mi Mili, encima. Qué delicia. A nuestra ensalada. Un poquito de micromix también. Y mira. Y así terminamos estas deliciosas ensaladas. Ahora vamos a ver la mesa servida. Claro que sí. Y así terminamos, mi Mili, con nuestra ensalada Popeye. Es súper nutritiva, rica en calcio. La deliciosa y fresca ensalada de verano con la fruta, como el mango. Y terminamos nuestra nutritiva ensalada de quinoa. Me encantan. Cada una tiene algo especial y algo además que es el color, el sabor y especialmente la nutrición. Exacto. Y con estas deliciosas recetas terminamos hoy, David. Gracias, está fabuloso. Espectacular y súper nutritivo. Recuerden venir al mercado mayorista que se encuentra. ¿Dónde mi Mili? En la avenida La Cultura 808, Santanita. Y aquí estamos en el pabellón A, donde van a encontrar súper productos. Además, especialmente económicos. Exacto. Nos vemos el próximo viernes en otra súper receta en El Mayorista Llega a tu Casa. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!